¿Quedó callado? No, se apagó en la radio. ¿Qué pasó? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Pero qué pasó? Venía usted cantando y de ahí desapareció la voz. Es que el humo es bastante intenso. Ya déjalo, pues déjalo. A veces es inevitable. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Por el look veo que debe estar cercano a la fe de Rastafari. Sí, claro, claro. El género reggae. ¿Desde cuándo eres fan? Yo desde, bueno, hace cuatro años más o menos. Es lo que sigo coherentemente y con consecuencia del reggae. Ah, ok. Muy bien. ¿Y a quién vas a imitar el día de hoy? Esta noche voy a imitar a Morodo. ¿Qué pasa? a por mí, mandan polizontes porque no conviene que la gente con el ganja abra su mente y tienen cosas que decir para aquellos que reniegan de la creación del omnipresente A ver, a ver, vamos a parar aquí, Diego porque estoy escuchando que no hay como que mucha habilidad musical Pero tiene los dreps, ¿no? ¿Puedes quitarte la gorra? Sí, claro ¿Estás usando el champú de tu flanca, por lo menos? No, ya existe Evo, sí Ay, Diego Me gusta la onda me gusta que hayas venido con el sombrerito esto por un segundo casi nos has engañado Te veo con una presencia interesante en el escenario pero realmente no escucho nada muy musical ni muy afinado entonces yo voy a decir que no Falta todavía Muchas gracias por venir No, a ustedes Buenas noches Gracias Gracias Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas